Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueldo y yo está, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde hay un par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta, la tengo pulita contra mi shorty Dejamos el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to'a la baby Quiere un party, un comentari, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me fue chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Pereando duro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te roncando Tú pa' darme la de que en el grito eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me fue chota, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca You already know this love is all yours, baby So take it We've been here before It's strong enough to save us Oh baby Lo que tenga que hacer por nosotros Haré lo que pidas Dispuesto a humillarme por ti Toco fondo en mi vida Escucha Can't avoid it Can't escape my love Cause it's yours Even if you walk out the door It'll chase you, love Dime que da su olor Agotado, agitado, sin voz Es la muestra que yo por tu amor He luchado conmigo Oh You already know this love is all yours, baby So take it We've been here before It's strong enough to save us Oh baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti Never takes my life, it's fine I'll gladly go to war Te voy a seguir amando sin fin Oh, yes 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 That would drive me crazy Yo te amo siempre Oh, yes Oh, yes Oh, yes Oh, yes Por ti You already know This love is all yours Baby So take it We've been here before Strong enough to save us Oh baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti It never takes my life It's fine, I'll gladly go to war Te voy a seguir amando sin fe This And I can't do it like we do it Two kings Te digo la verdad Nena, no te estoy mintiendo La noche fue anormal Hubo fuego y sentimiento No puedo entender Qué fue lo que sucedió Un antes y un después Un adiós que confundió Supuestamente ayer Esto iba a terminar Pero nos sorprendió Pero nos sorprendió Tanta furia en un instante No sé tú, pero a mí Me mata la necesidad Razones pa' decir Que lo hagamos una vez más Cómo lo hiciste edited Cómo lo hiciste ayer Cómo lo hiciste ahger Cómo lo hicimos anoche Vamos a repetirlo Cómo lo hiciste ayer Cómo lo hiciste ayer Y es que las ganas eran muchas Repitamos la noche, quedó inconclusa Lo hicimos en la bañera y en la ducha Qué importa si la gente nos escucha Es que no sé lo que pasó Teníamos un trato y ninguno lo cumplió Ya lo habíamos hablado supuestamente Pero en palabras se quedó Es que no sé lo que pasó Teníamos un trato y ninguno lo cumplió Por eso la estoy llamando Y si me contestas, tú se jodió Supuestamente ayer esto iba a terminar Pero nos sorprendió Tanta furia en un instante No sé tú, pero a mí Me mata la necesidad Razones pa' decir Que lo hagamos una vez más Cómo lo hiciste ayer Tú, mm, cómo lo hiciste ayer Tú, mm, cómo lo hicimos anoche Vamos a repetirlo como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Tu piel y mi piel en una Como tú ninguna, nena Vuelve a verme pa' que resolvamos el problema Supuestamente ayer esto iba a terminar Pero nos sorprendió tanta furia en un instante No sé tú pero a mí me mata la necesidad Razones pa' decir que lo hagamos una vez más Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Como lo hicimos anoche Vamos a repetirlo como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Vamos a repetirlo como lo hiciste ayer Soy rey conmigo